Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Monster Hunter Freedom Unite Estamos aquí y como veis de nuevo, me he vuelto a poner mi equipo de... ¡Eh! ¡El nivel de cocina ha aumentado! Me he vuelto a poner mi equipo de espadachín, he pillado la espada de hielo Y vamos a hacer una misión de estas de monstruos duales Porque sí, porque me apetece Y aparte es entretenido Vamos a ir contra Diablos y Diablos Negros Vamos, que va a ser eso, la fiesta de los empujones y de las tortas ¡Ay, Dios mío! Creo que es la misión que me falta para... Para desbloquear el siguiente rango de... ¡Eh! Un momento Es la misión que me falta creo para desbloquear el siguiente rango de... De misiones Pues no tengo mucha miel que digamos Esto... ¿A que no me han devuelto la poción máxima? ¡Qué majos! A ver... Tengo para hacer... ¿Tengo un Ghost Dragon? Sí... No tengo lista de combinación, vale Creo que era bicho amargo... Amargo Y miel Y te hacían los nutrientes No sé, es catalizador Zeta azul Bicho divino Vale, sí Decido que algo de eso era Vamos a hacernos las dos pociones máximas Por aquello de tenerlas Que nunca sé cuántas pueden necesitar, ¿sabéis? Yo soy más de llevar en la misión Y... Voy a llevar dos bombas de luz Aunque... No, a diablos no le hace mucha bomba de luz Nos llevamos una trampa de choque por si acaso Nos llevamos bombas tranquilizantes Y creo que con eso Compro las cinco pociones y nos vamos Los Antiotos me sobran, pero... Tiro revestimientos Eso sí que lo voy a dejar Revestimientos sí que lo voy a dejar Porque eso ya... Vamos a dejar Antioto también Qué puñetas Ya que estoy aquí Eso me ocupa un espacio Y... Así tengo la mochila más vacía A ver, las pociones Las pociones Las pociones ¿Es de día o es de noche? Voy a mirarlo primero Después lo compro ¿Dónde está? ¿Desierto o noche? Vale Hay que comprar bebida caliente Vamos a llevarnos tres Que en misión... Casi siempre en misión Nos dan dos... Dos bebidas Menos en en online Que os dan más Hombre, porque se supone Que pueden ser hasta cuatro jugadores Vale Vamos a pillar la chicha Que hay por aquí Y nos vamos a ir para abajo Nos vamos a tirar por el pozo Que yo creo que es la forma más fácil De llegar hasta donde está esta gente Bueno, vais a ver ahora A su especie de diablos Que es bastante más... Grande Y bastante más peligrosa Normalmente Que la normal Pero vamos Que... Lo vamos a reventar igual Y ya A ver, por aquí Yo creo que va a haber alguno Si no me enchufa un psicosoero Y así Vale, ahí está Mira que grande es, tío No llego ni a la cola casi Eh ¿Dónde vas? Motivate to the life Vale, nos la dejamos Porque no me va a dar tiempo A tirar la bomba sónica O sí Amigo Qué torpe eres No me debería haber dado tiempo A tirar la bomba sónica La verdad Vamos a cargar Lo soltamos ya Mierda No puedo pararme eso No está por ahí el otro, ¿no? Mientras se entierre Y no esté cabreado Me va bien Lo único fastidiado Es darle en la cara Cuando está así, tío Ay, no le he conseguido Dar a ningún lado Vale Bomba sónica Vamos a darle en la espalda Intentando darle un poco así En la zona donde está la cola En teoría A ver, no es bastante fácil Llegar a cortarle la cola Vale, nos ha dejado tontos Pero al menos Nos hemos puesto detrás Con lo cual Si se va a enterrar Guardamos el arma Y le hacemos la misma Mi política contra diablos Si hay dos Es usar cinco bombas Contra uno Y las otras cinco Contra el otro Oh, el piñazo Me acaba de meter Oh, oh, oh Amigo It hurts Oh, le he roto Un cuerno Madilloso Voy a rebotar Voy a rebotar Me cago en la leche Se ha cabreado Ahora mismo Lo de Meterle bomba sónica No sería buena idea ¡Yujuu! Cuando va a pegar de empujón Siempre pega como un triple giro O algo así Más o menos Oh, dios Qué mal sitio Para quedarse Lo sabía Vale, nos alejamos Os recomiendo eso Que cuando Pille una situación Un poco comprometida Si os tenéis que alejar No guardéis la espada Empujón Conseguir así tanto Hacia vosotros Es que va a pegar el empujón Otra vez ¿Ves que ha dado dos pasos Y después un tercero Para posicionarse Y miraros O y mirarme Eh, no he roto el cuerno Antes parecía que sí Tengo unos problemas De visión Bastante gordos ¿Eh? ¿Y eso que me he limpiado Las gafas antes De poder agravar? Eh No sabía yo Que iba a pegar eso Ostras Que está el otro Madre mía La fiesta La fiesta ya ha llegado Ya estamos con la fiesta Espero que Bueno El otro no me ha visto Me parece Basta se queda por aquí El otro creo Que no me ha visto aún No he visto Si estaba cabreado El negro Diría que no Vale A full Me ha pegado Un empujón En la cara Estamos en un mal sitio Ahora Mierda tío Justo salía Cuando he tirado La bomba Es que Ale Me pega con el muñoncete Vale Está el otro Ahí al fondo Pero no me ha visto Vale Nos pagamos su grito Mucho mejor que dejar que nos dé Porque el grito de diablo Es bastante Me voy a comer una Hostia No me ha dado Me parece que algo Ha venido hacia aquí Ya me loco O algo ha pasado por aquí Bajo tierra Este se está quedando aquí Eso me viene muy bien Toma ya Te lo has comido Te lo has comido Pero bien Va Soltamos ya el golpe Porque no lo vamos a poder leer Si no A veces no vale la pena Que haces cargando mucho rato Si ves que el tío Se va a mover Vamos a pillar esto Que ya tenemos seguridad Ay maldito diablo Es negro De este tío La armadura es bastante buena En rango bajo No tanto Pero en rango alto La armadura es muy cheta A menos a mi Me gusta Me la hice En la otra partida Que tengo Me la hice Porque da unas No me acuerdo exactamente Que algo que te daba Pero te da Buenas resistencias Y te da Buenas guinecillas Vale Se va a hacer Vamos a reventar Vamos a reventar Primero a este Y después Ya vamos a por el otro Si se ha ido a la zona 9 Capaz está medio muerto Ya Hombre Hemos cortado la cola Y le hemos dado bastante En la cola Aunque le hayas cortado La cola Sigue siendo su punto Más débil Ostras Está aquí el otro No ¿Por qué? El otro no me ha visto Parece El otro es el Diablo Cegato Ahora si que me ha visto Ahora si Dios que me ha dado Vale Habiendo dos diablos En la misma zona No os recomiendo Para nada Quedaros pegándolos Contra uno Pero como yo soy un poco Atontado Pues voy a hacerlo Siempre hay que ir Vigilando donde está El otro Aquí tuviéramos Una lanza pistola Podríamos hacer Un truquillo Que hay Que consiste En subirse En esa zona Ahí elevada Y ahí les puede Reventar bastante La cara Pero como no tenemos Vale Ha salido ese Vale Ojo Ya lo estás haciendo Lo mismo Vale Hay que escudar esto Si no Nos iba a hacer Una gracia Bastante buena Pues tenéis por seguro Que si uno Os pega el berrido Y os lo coméis No os escudáis Si os tenéis al suelo El otro Os va a pegar la torta Pero vamos Prefiero no acercarme ahí Porque es donde está El feline Y el otro Se ha enterado también Así que Mira ahí está Ahí venía hacia mí Mierda No me ha dado tiempo A sacar la espada O al menos El otro está haciendo el tonto Ahora sí Vale El otro se está enterrando Este también se está enterrando Lo cual no es malo Puesto que ahora me da tiempo A mí a esquivar Tranquilamente Daos un golpe ahí Venga ahí Dale Con la maza Tío El negro se podía ir A otra parte ¿No? O este otro A ver Me da igual Porque uno de los dos se pire O estáis un pesadito aquí Los dos juntitos Que no veas Ala Ahí me da La hitbox de la cola De este bicho Es lo más roto Que hay en el mundo De los videojuegos Más adelante Bloqueamos una misión Que ya veréis Que es contra un diablos Que madre mía Y un monoblos También hay Hay un diablos Y un monoblos Que son como esto Pero que hacen Tienen menos vida Dios Déjame Tienen menos vida Pero pegan más fuerte Entonces pues Es como muy risa Ese asunto Y encima se cabrean Todo el santo día Ya veréis Ya No la tengo desbloqueada Si no voy mal Eh Se ha ido el señor Pues voy a por él Yo os recomiendo esto Y siempre Si habéis empezado A zurrar a uno Seguid zurrándolo Hasta matarlo Porque así luego Os podéis sentar en el otro Y no tenéis al Al que está medio zurrado Ahí Que si sí Que si no Que si molesto Que si aparezco Que si no aparezco Voy a afilar Me cago en la leche Vale No os queréis Ni donde estabais vosotros Ni donde estaba el felín Acordaos siempre de eso Contra diablos Y monoblos Siempre apartados De la zona donde estabais Pues míralo ¿A dónde he ido? ¿A dónde estaba el felín? Vale Necesito tomarme Una bebida caliente Ahí va Ahí lo llevas No me están tocando demasiado Estos dos La verdad Esperaba que el diablo en negro Me pusiera más Resistencia Jope Tío Deja de enterarte Macho ¿No haces otra cosa? Hostia Que está aquí el otro La fiesta otra vez Jope Esperaba hacerle daño Y que No, no, no Vale, vale ¿Cuánto ha pasado eso? Por Dios Amigo Amigo No Maldito Jope Qué pesados Cuando se juntan Es un rollo ¿Por qué? Porque están todo el rato Enterrándose Enterrándose En vistiendo Volviendo para aquí Volviendo para allá Y es una mierda Jope Jope Me he cagado Pero vamos Me he cagado Basto Me pensaba que me iba a salir Debajo Ahí en plan Pumba ¿Dónde irán? ¿Aquí? ¿O allí? El pandero viene hacia aquí Y el otro Casi me da Tío, te puedo espar De enterar ya Madre mía Pues no es pesado ¿Qué le pasa todo el día Ahí bajo tierra El tío No Uy Me ha pisado Hostias Vaya torta Me acaba de meter Oh mira Se ha sacado al otro Vale Guardamos Y a correr Mira Poción sin dudar Llamamos a tiempo Una poción Se ha cabreado otra vez El negro Lo cual no me mola nada No sé yo que el berrito Del monstruo Pueda sacar Otro Mira tú Cada día se aprende Algo nuevo Joder Va los dos ahí Venga A tiro fijo Toma Toñina Toma Toñina Vale Es que vamos a este Nos guardamos el arma Se está largando mucho Esta pelea Solamente por el hecho Que está todo enterándose El negro Si no se estuviera enterando Tanto ya habría matado Hace un ratito Dios Me ha llevado Puestísimo Voy a curarme Ahora tengo un poco De tiempo A ver si el negro Deja enterarse Y le puedo pegar Una buena tunda Vale Esta es normal El negro Voy a salir seguro Oh se va Se va Se va Se va Se va a dormir Vale No sé si se va a dormir Pero vamos a reventarle la cara Hostia Que viene el otro Vi el otro A toda hostia Vale Si yo diría Que este tío está a punto Diría yo Que este tío Está más a punto Que puntín Como es que antes Si que me ha dado tiempo A escudarme un grito Y ahora no Vale Nos curamos un poco Que nos ha quitado Bastante Con tanta tontería No sé si puede La trampa a choque O no Dejémonos Vale Dios mío Para ya Tío negro De enterarte Todo santo día Vale Está muerto No no Mierda Pensaba que se había muerto Joder Está cabreado Pero tú le dimit Dios mío ¿Cómo está durando este hombre? ¿Y es débil al hielo? Pues permíteme que lo dude Porque el diablo es normal Hasta la altura Estaba muerto También lo que os digo Si que tanto os toca un diablo Que está todo santo día Entrándose bajo tierra Pues Os cuesta un guaco Matarlo No porque tenga mucha vida Ni tenga mucha resistencia Y eso en sí Sino porque Me cago en tal Joder Va con vete Que asquete que das Deja de enterarte El día que hiciste enterrarte Es que te vas a cagar Venga Sal 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 tía Vamos Venga Ahí estamos No, ya se cabrea la mínima Cuando se cabrea tan rápido Normalmente es que Ya hay que quedar Ahí menos de vida Pero no El tío no va de morirse No No, no, no Lo de morirse No va con él Estoy por la puñete La trampa Esta ya Sé que hay un Mod Podríamos llamarlo Mod Modificación del juego Aplicación externa Como queráis llamarlo Que te incorpora La barra de salud De los monstruos Pero A mí me parece Que eso es como Un poquillo Estropear la esencia Del juego mismo Porque la gracia del juego Es que Intenta identificar Si están débiles Y todo eso Si te puedes Algo que te indica La barra de vida Pues ya sabes Cuando lo puedes Capturar directamente O sea Increíble Me está Me está Faciando bastante Lo que está durando Esta pelea Y lo que se hace Es que aún me queda Matar a este Que a este ni le he tocado Yo sé Yo creo que El diablo es negro Era duro de pelar Si a subespecie Teratirata Los habían decepcionado En el episodio En hace dos episodios Ya me comentáis La diablos Que os parece Más duro Que un muro El tío También hay que decir eso Que está casi Todo el santo día Enterado El puñetero Va No está cabreado Ya Gikawin Ah Se ha vuelto a cabrear Bueno Le hemos traído bastante Vale Lo paramos Y le metemos a full Skudar Vale No me ha dado Vale Al fin Tío Dios 20 minutos Para esta mierda De bicho Madre mía Julines Madre de diablos Negros Creo que el otro Duraba bastante Espero que dure Bastante menos Yo voy a fundir A bombas De estas sónicas Al otro Que va a flipar A otro Vamos a capturar Ya os lo digo Cuando me hagas Que habría Con tanta facilidad Como estaba Haciéndolo ese No te voy a marcar ¿Verdad? Ahora sí Pim Pim A la bomba Joder Dios ¿Habéis visto hasta un día Su cola? Casi se pega un mazazo En su propia cara El tío Pim 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 Vamos a cargar aquí a full Joder Joder Si no lo ha dado Vale Nos damos contra su pata Así evitamos El empujón A me curo Vamos a tirar bombas sónicas Ahí listas Estaba creado Que me iba a dar Cuando le voy a contar Le he dicho Ya está Vale Vamos a darle la cola Está cabreado ahora Con lo cual El destón te voy a tirarle Una bomba sónica Ya que no le afectan A estar cabreadete Dios Este combate Se me está haciendo eterno En serio Estoy ya deseando Acabarlo Se me está haciendo Más eterno Aún que el de cameleos De antes Que ya ha sido Larguito Esto para mí Vale Se entierra Va a venir hacia aquí Así que ¿Por qué vamos a ir para allá? Si va a venir hacia aquí El tío Tin 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 Oh Le he roto Creo un trozo de cuerno Yes A otro final No hemos llegado a romper Nada de la cara Vale Le hemos dado ahí La cola Pero no ha sido muy worth it Porque me ha pegado Con el berrido Mierda Tendría que haberme escudado Que soy tonto Tío A veces Vale No está cabreado Dios Casi me da Vale Le falta un cuerno Ya Vale Hemos hecho daño en la cola Ya hemos cortado Este tío Lo mejor es cortarle la cola Cuanto antes Para que se ha tocado Las narices Con el rango que tiene Si no Cuando os pega El golpe ese de cola Que barre detrás suyo Tiene mucho más rango Que si se la cortáis O sea Si le cortáis la cola Le quitáis muchísimo radioacción Joder Pero si estaba debajo de sus patas ¿Con qué me ha dado? ¿Con el culo? Así sale de ahí Porque como se entierra ahí Me ha fastidiado Vale Que se salga de ahí Así le puedo yo Si se entierra ahora No Deja de embestir Tío No paras de embestir Ni un puñetero momento Vamos a cargar ahí A full Vale Vamos a cargar a full Vale Hemos hecho bastante daño ahí Vale Viene corriendo Venga Le pongo la siguiente bomba Se ativamos ya Cargar a full Cargar a full Vale Otra vez a cargar a full Cargamos otra vez Soltamos ya Nos apartamos Nos va a pegar en vestida Oh Maravilloso He estado ante sus piernas Vale Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Dios mío Tú ya En serio Es que ya Muérete ya Tío Cansino Oye cuando hace eso Cuando hace el barrio Es el largo de embestir Y vos entierras Como asco Venga Venga va Vale En vistas de allí Yo primero Espera que En vista Vale Se entierran muy Patalebre Ay Diabletes Diabletes La verdad es que Sigue a hacer largo A veces el combate Contra diablos Porque como uno para Enterrarse Es enterrarse Ir pa' aquí Ir pa' allá Me cago en la leche Me está Me está zurrando Con la cola Lo que no está escrito Este Así como anterior Casi no me atizaba Con la cola Bueno mentira Es tontería La otra vez me ha zurrado bien Así que Aquí intento engañar Vale Ha salido ahí No va a pegar con la cola Pues no Bueno pues ya se empieza a cabrear rapidete Este tío Vale Hemos hecho daño ahí Hop Escudamos Tengo que afilar Porque se me ha ido afilado A la mierder Vale Si os ponemos allí Yo creo que estamos a salvo Aquí puedo afilar Creo que esta piedra También si os atraes Se pegan contra ella No estoy seguro Eh Se ha ido Menudo Cobarde ¿Dónde está su cola? Ahí Vamos a recogerla Porque no he recogido Espérate ¿Cuánto tiempo me queda? 22 minutos Me quedan de misión A ver Ya os digo que lo vas a matar Antes que se acabe el tiempo Pero Ojo 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 Y supone que Ratia y Ratalos Son un nivel más poderosos Que diablos En este juego Más menos Te dan la misión De matarlos más tarde Yuhuu Catabumba Catabumba Buah No podía hacer nada ahí Ahí no podía hacer nada Por evitar el golpe Porque estaba yo Pegando el golpe de espada Que había rebotado Y ya no me quedaba Otra más que intentar Darle con la espada Rezar por no rebotar Y poder esquivar Pero no Si rebotas Y el tío está ahí Apuntándote Es difícil Hacerle nada Este combate No creo que quede mucho Me fundió Todas las pociones Bueno Me quedan las megas pociones Y aún tengo mateas Para craftear más Aquí en medio del combate Así que No es problema A ver ¿Dónde vas señor? ¿Dónde vas? No Motivado de la vida Estoy por ponerle la trampa A ver si lo puedo capturar Aunque es que no estoy En todo seguro De que esté ya para capturar Aunque me parece a mí Que me va a morir Dentro del poquete No sé por qué Tengo esa Ligera impresión Ni me ha dado tiempo Tío Estaba pulsando para escudar Y no 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 Joder Tengo seguido Macho Quédate ya ¿No? Pesado Ay Me ha pisado Tío Canse A ver Me ha chufado Una mega poción Anda Quería mirarte a ahorrármela Pero a veces a ahorrarte Un material Hace que te maten Dios Hijo del mal ¿Cómo me ha dado? Tío Cuidado 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 Ahora no está cabreado Si le pego y se cabrea Vale Está medio muerto ya Si le pego y se cabrea Instante Quiere decir Que le queda muy poca vida Así que Si lo veo Claro Le pondré la trampa Y ya está Vale Se ha ido a la siguiente zona Yo creo que Si Lo hago más o menos bien Puedo ponerse Y capturarlo Va Está ahí Vale No debería haberla colocado Porque No sé si esta versión Pasado mismo Pero en otras ¿Cuándo viene? Vale No Sí que ha roto Sí Hijo del mal Me cago en la leche Es que me he acordado tarde Cuando he visto que venía hacia mí He dicho Mala idea Colocar esto aquí Si pasa por debajo Un tío enterrado Debajo de la trampa Os la rompen Fallo mío Eso pasa sobre todo Con diablos y monoblos Tanto uno como el otro Os la puede romper Joder Muerte ya Pesado A ver si sale ahora Y le reviento ya Joder Júpe Se ha venido Se ha venido aquí Pero que demonios Que poderes de evidencia Pues si he movido Era que no me he movido Suficiente De donde estaba Parado en un inicio Ahora sí que me he movido Un montón Ahora nadie me puede decir Que no Dios mío Cuánto tiempo me queda Me queda muy poco tiempo Y este tío Que no para Enterrarse ahora Todo el santo día Vale Es que Gracias juego O sea Me he parado los golpes De los pies Y eso me ha quitado Toda barra de resistencia Para que me pudiera dar Con el empujo al lateral Dios Muerte ya Al fin Muerte Muerte Pesado Dios madre mía Esto era Ha sido la reunión De los cansinos En esta Misión Es que los dos No paraban de enterarse Desenterarse Me voy para aquí Me voy para allá Te han visto para aquí Te han visto para allá Madre mía Cuando me enfrenté Al primer diablo No corría tanto Un lado para otro Dios mío Decía me ha sido tonto Y he puesto la trampa mal Es que soy tonto Miren cuando estaba poniendo Y veía que se entraba He pensado Ostras Deberías haber Corrido Y haberla puesto después No No ponerla Después correr He hecho No he pensado bien Pero lo he ejecutado Al revés Madre mía Si no hay mal Diablo es negro Tiene los ojos De color morado Creo recordar Quiero comprobarlo No De color rojo Hard Dios Vaya dos combates Más Largos Y Extensos Dios mío Primero cameleos Y luego este Y encima no me han Casi nada de recompensa ¿Sabes? Una mención de honor Eso nunca está mal Luego las necesitaremos Para algunos Crafteos Y mejoras De hecho hay una cosa Que no estoy haciendo Pero porque Me parece un poco inútil Hacerlo con las almohadas De rango bajo Que es Oh mira El diablo es más pequeño De lo del universo Eh Hay una cosa que lo estoy haciendo Y que puedas hacer En la armería Que es Mejorar Con esferas de armadura La resistencia A vuestras Armaduras Muy bien Ya si ya está Misión urgente Ah no sé Gracias Salvador Viniste justo a tiempo El gremio ha pedido apoyo Y queríamos pedirte ayuda Tu puentes Es el monstruo gigante En Gaoren Aunque es un Un Carapaceon Es mucho más grande Que un Wyvern En la ciudad de Gremio Está dado varias almas Como una balista O el matadragones Ve Y usalas Con tu fuerza El gremio no conocerá La derrota Pero eso no quiere decir Que te confíes demasiado A ver Misión urgente Estado crítico Shenka Oren En la ciudad Bueno pues esta va La siguiente misión Que vamos a hacer gente Y así que bloqueamos Ya nuevas misiones Así que nada Espero que os haya gustado Voy a comprar pociones Y nos veremos En el siguiente episodio Monster Hunter Friomunite Hasta luego